morfosicología el rostro y la personalidad las grandes áreas del rostro relacionadas con distintas áreas del cerebro las grandes zonas del rostro representan distintas inquietudes y muestran diferentes tendencias en los individuos dependiendo de cuál de ellas es la más voluminosa o destacada de cuál está más maguriada o muestra signos de dolor o cuál es más vivaracha o tensa zona baja es el área del mentón mandíbulas y boca se corresponde con el cerebro reptil unido al centro del encéfalo y es el área de los instintos primarios esenciales sexualidad comida fuerza supervivencia etcétera una persona en la que prevalece esta zona es una persona interesada en satisfacer las necesidades más básicas aunque también muestra la tendencia de la persona para realizar y actualizar los pensamientos o sentimientos es decir la voluntad y control para ejecutar los ideales zona media incluye los pómulos y la nariz esta parte está relacionada con el sistema límbico que unido al sistema vegetativo es el centro de las emociones y los afectos por lo tanto dependiendo de la extensión la profundidad la proyección la forma de la nariz y los pómulos esta zona nos habla de la capacidad del individuo para manifestar sus sentimientos para controlar sus emociones y para dar y recibir amor una persona en la que predomina esta sección nos habla de una persona que vive la vida de manera muy emocional positiva o negativamente dependiendo de otros signos y rasgos zona alta esta zona comprende la frente y las sienes y nos proporciona información sobre la vida mental y espiritual del individuo el hecho de que en una persona predomine esta sección no implica que sea necesariamente muy inteligente implica simplemente que se decanta por una visión muy mental de la vida por ejemplo una mente ancha y extremadamente alargada implica dispersión divagar y poca capacidad para llevar a cabo los objetivos en cambio una mente ancho pero no muy alta señala una mayor capacidad para concretar lo esencial espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto gracias